Desde la primavera, la Organización Panamericana de la Salud se mantiene alerta ante el aumento de los casos de dengue en la región de las Américas, que hasta ese momento registró más de 3 millones de casos. Sin una predicción concreta, a este punto se siguen sumando las alertas epidemiológicas, expandiendo los contagios a nuevas regiones geográficas. Las autoridades sanitarias de El Salvador decretaron alerta epidemiológica por dengue ante el fallecimiento reciente de tres niños y la hospitalización de otros 25, cuatro de ellos en estado grave, informó el martes el Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Francisco Alavi, detalló en un mensaje compartido en las redes sociales de la cartera que las víctimas comenzaron a presentar fiebre y en tan solo cinco días empeoraron con otros síntomas, como dolor intenso de cabeza y ojos, erupción en la piel, dolor muscular y articular, náuseas, vómitos y sangrado. El dengue está matando niños que estaban completamente sanos, no tenían ninguna condición médica previa ni nada parecido, subrayó Alavi, al tiempo que convocó a los padres de familia, cuidadores y comunidad educativa en general a buscar de urgencia atención médica ante cualquiera de los síntomas asociados al dengue. Estos fallecimientos son los primeros en cerca de cinco años en El Salvador y la propagación de la enfermedad es atribuida a la intensa temporada de lluvias que experimenta la región centroamericana y que ha dejado acumulaciones de agua propicias para la reproducción del mosquito transmisor del dengue y otras arbovirosis, como el zika, chigungunya y fiebre amarilla. La Organización Panamericana de la Salud informó el 18 de junio que el número de casos de dengue registrados durante el primer semestre de 2024 en la región de las Américas superó al máximo número de casos reportado en un año de todos los años anteriores registrados. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.